Nos vemos Va a venir esta jugada flanco eh No Nico ¿estáis preparados? Oh siempre estoy preparado VAMOS 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 No, ha pillado justo el que estáñado Como es posible LOL Y así es como se le corta la ulti aventura Dios, triste en el deporte ¿Dónde estaba el tío ese? ¿Quién? Este Penta aquí La mata Oh, se ha curado La tele dirigida Vamos, vamos, vamos Lo mejor ha sido el detalle de la lámpara Para que Lee Sin se suicidara Suicidate Lee Sin, please Ven Es que encima esquiva la bola de torre Que cosa más cheta es Bueno, bueno Andro, Andro, graba La torre va a caer en... Uy Nos va a bunear en... Bueno, aquí El que muere se calla No, no No, no No, no Sí, sí, yo se lo digo Gracias Sí, claro Thank you Venga, venga Venga, venga, las tres paqueando ahí juntito Oye, tengo 4000 de oro Me pilla Píllate, yo que sé Algo en plan Gomorra Sí, Gomorra, sí Tío Tío, tus trampitas tienen que matar Tú te lo imaginas Dios, te acuerdas la partida A mí me jugaron una Kaling transfer ¿Te acuerdas la partida esa en la que matabas con desprecio con la E? Imagínate una Nami con un cuadrado de vida Y como no tenía nada, ni siquiera llegaba con el básico tirabarre Me la has cargado Me la has cargado ¿Sí? ¿Tú quieres ver como caes? Yo no he caído Venga, tengo ulti Te acuerdas a mi pentakile, broma Venga, venga, pues ya está Por si no te lo creas tú Vamos Luis de Power Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vamos a poner el support, 5-10 Es muy útil Ya todo el mundo le sigue Tío, puta Vaya que es ese, ¿no? Oh, mi ratón Muerto de nuevo No, mi ratón había muerto Cuando había clickeado para dentro Un saludo Ok, vamos a tener enividad No, 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 no Pártate Ya fue fue, tío Vamos a fijar, vamos a fijar Madre mía Ufff, es el escudo ¡Muy bien! Me va a salvar Q Te ha costado el salto Mierda Es que se había quedado un pelo y no nos hemos dado cuenta No, no, no lo tiro Belkoth no, Belkoth no Belkoth no Belkoth esquiva la Q Belkoth Si, 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 espero que se ha esquivado, espero que la hayas grabado Tienes que grabar la esquiva y luego, que acaba en base con toda la vida, ya esta Si, si, tu ahora... Y si ves que ponen que hay una muerte mas tu la te has hecho Tú me lo pasas que yo con el Photoshop hago maravilla Eso también lo habrá grabado, no te preocupes No, tío, le he pegado una pegatina en la pantalla Con típes, con típes Oye, Andro, ¿pero has puesto el carrete nuevo? Sí, el de ese fin Bueno, si os acabáis la partida sin mí, sin el K-10 Sí, eso ¿Qué vamos ya? ¿Full para adentro o qué? ¿Qué vamos ya? ¿Full para adentro o qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cálculo? Volando Volando, güey ¿Quieres ver lo que le ha doy un trap balado? ¿Debería morir? Sí, ha salido el Sim, vamos después ¿Por qué le tienes tanto miedo a un simple Lee Sin? Porque ya están troleando todas las partidas Hostia, nene, me han dicho que Lee Sin va tanque, ¿no? Pobre mía No entiendo muy bien cómo es tan manco de ser No entiendo que es una esponeta de serias, ¿no? No entiendo que es una esponeta de serias No entiendo que es la esponeta de serias Que es la extensión un poco ¿Qué va a hacer? A no ser que le deis el pinto a Fede, no sé cómo va a hacer ¿Y si tiráis torres? ¡No! Cállate que se lo damos Escapao Tentakile, no puede darme pentaquiles ¿Qué es esto? Bueno, vamos a poner por acá, ¿no? Esto es bueno Voy a pusear ¿Qué haces a pusear, tío? Por pusear, tío Por login pusear Oye, tío Pero pégale, que vas a morir Ya está, tío ¿Esta partida o no la quiero ver? Oye, ¿te imaginas que perdemos todavía Voy a puse a puse No, tío, eso va a ser esta guardia Sí, ahora solo tenemos que usar teléfono ¿Veis, tío? Eso pasa por no dejarme cogerse Ahora que con teléfono No me sale el acento, tío Es que me sale igual o qué? No, tío Pero a ti te sale muy bien Pero que entonces imita a todo el mundo bien No sé si te das cuenta No sé si 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 Me encanta ahí como Andro va Imponiendo por la vida ¿Vas para adelante? Saluda a Testana Te agada Andro, si fuera un hombre de verdad Te harías solo el Naso Si fuese un hombre, un Pantam de verdad No me queda Me da un orgullo Como yo No, acordeis la partida en la que En la que yo estaba Con Nasus Hacinome el Naso El Naso El Naso El Naso El Naso Solo a Q Y llego una ulti aleatoria Real y me lo quito No me acuerdo Puede ser Sí, me acuerdo No sé si Que la ulti fuera por ti Sí Y me esquive y encima Y se lo llevó Creo que esté muerto Fue de aso Una Mira Casi va como tropeo la Pero a mi la retowarria me da igual Es lo que no tiene retrospectiva ahí ¿Vale? Un support Por un support Pero yo no soy un support Teniendo en cuenta que el nuestro no da utilidad sino daño Yo no soy un support tío Yo soy un support escondido A ver Tiene mejor puntuación que déjamelo Si No Sigo teniendo más Vaya intento de KS Vaya intento de KS Dale Más cerdo eh De Kailin Te queda escudo de Kailin Al límite, mirad la pistolita Hijo puta En la cara Fin de fe No No lo he intentado No, el insecto es mío Apenas soy yo el que acaba pusiendo ¿O para no tirar tu segunda torre? No No me vais a dejar llegar hasta las fotos de grupo Pero si no me matamos Creo que Andrew no opina igual No, porque ha venido DC a los pies ¡No! ¡No! ¡Mala! ¡Mala! Y no ha echado para atrás Es que es perfecto No ha echado para atrás Después de matarla Ha sido genial Venga, es limpio Limpio bot Y ahora pusimos bot Sí, la verdad es que este 6 contra 4 ¿Yo? No pienso intentar eso más veces ¿Qué ha dicho este hombre? Porque no ha echado cuando lo hemos matado Y justo no ha echado cuando lo hemos matado Y justo no ha echado cuando lo hemos matado a sus compañeros Eso sí Sí ¿Pero qué ha hecho Vayne? Pobrecita No lo ha hecho tan mal Si va 7-4 Si va bien A ver, yo voy peor Que quieras que te diga Ese momento No te vas a escapar Ha muerto un enemigo ¿Estás rendido? ¿Cómo no? GG Ha muerto un enemigo No, no, han dejado de echar una foto de grupo